Hola, estamos muy emocionados de comenzar a hablar de esta nueva temporada, de esta nueva estación, nueva época de la que vamos a compartir el día de hoy. Sabemos que hay mucho, hay mucho material que compartir, hay mucho de qué hablar, pero estamos emocionados de poder entrar en esto. Exacto. Hoy vamos a comenzar a hablar de la nueva temporada, hablamos de la primavera en los podcasts anteriores y hoy vamos a hablar específicamente del verano. Y solo así de manera de resumen, solo para tener un poquito de contexto, cosas, qué cosas cambian en el verano. Para empezar hay más luz durante el día, la temperatura incrementa y la temperatura y la luz cambiando, ambos factores ayudan a que las plantas puedan terminar de completar el proceso de crecimiento de sus ramas y que toda la energía de la planta se enfoque en ahora dar fruto. Esa es la meta, ¿verdad? Que estamos hablando en relación a agricultura. Sí, todo está en ejemplo a agricultura, ¿verdad? Entonces, y bueno, otro cambio evidente es que la lluvia se detiene, ¿verdad? Eso es muy importante. Y entonces, como la lluvia se detiene, ahora las plantas tienen que depender de la humedad del suelo. Y en Israel, en esta época del verano, es donde las corrientes de ríos comenzaban a cesar, comenzaban a disminuir en esta temporada. Entonces, llegaba un momento en el que las plantas dependían únicamente del río Jordán, a diferencia de Babilonia y de Egipto, en donde habían ríos grandes que irrigaban la tierra. En Israel, llegaba un momento en que solo el río Jordán les daba el suministro de agua. Y entonces, ahora vemos que esto pasa durante el verano. Cesa la lluvia y los ríos se comienzan a secar. Se comienzan a secar. Entonces, esto nos lleva al punto que las plantas que logran sobrevivir durante el verano son aquellas que tienen un sistema de raíces profundo que logra alcanzar la humedad del suelo. Vamos a ver un versículo. Mateo 13, versículo 6, dice Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Qué interesante esto. Hablamos ahora de la raíz. ¿Cuán importante es la raíz de un árbol? La raíz es la que nos mantiene en el verano, ¿verdad? Luego, a Salmos 1, versículo 3, dice Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita en todo lo que hace prospera. Aquí está hablando de cómo es una persona que medita en la palabra de día y de noche. Está hablando de los que permanecen en la palabra. Los compara como un árbol firmemente plantado. Yo creo que esa palabra firmemente plantado quiere decir que hay una raíz fuerte. Porque si estuviera plantado, pero la raíz no estuviera firme, si no tuviera una raíz profunda, el árbol se viene o se cae. Sí, y el versículo es claro, dice que está plantado junto a corrientes de agua y por lo tanto da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En medio de la temporada caliente, en medio del verano, que ya vamos a poner más ejemplos de qué es el verano o qué pasa normalmente en el verano, pero ese árbol logra mantener sus hojas. Lo que hace la diferencia de que un árbol, sus hojas se mueran o que no haya fruto o que el fruto se seque, la gran diferencia es dónde está ese árbol o esa planta plantada. Qué sistema de raíces desarrolló en el proceso de crecimiento. Eso es lo que determina el resultado de ese árbol o esa planta en un tiempo caliente. Y también es muy importante que una planta va a tolerar mejor la temporada seca cuando tiene un acceso a agua cercano, como veíamos en este versículo. Como veíamos en Salmos 1.3, ¿verdad? Que un árbol plantado, firmemente plantado junto a la corriente de agua, porque aún en la época seca hay plantas que van a mantener su verdor, que van a mantener su fruto porque reciben una irrigación suficiente. Ah, y ahí está la clave. En medio del verano hay plantas que, como tú dijiste, sí logran mantenerse verdes. Y sí se espera que haya fruto. Pero, ¿cuál es la razón o qué es lo que va a determinar? La clave es la raíz. La raíz es lo más importante, ¿verdad? El sistema de raíz que una planta tiene. Ya lo vamos a comenzar a comparar a nuestra vida espiritual, obviamente. Pero sí, una raíz bien conectada a la fuente correcta, una raíz cimentada, profundo, va a dar fruto aún en la temporada seca, aún en la temporada donde no hay lluvia. Porque está conectado y tiene una raíz profunda. Y ahora que hablas del fruto. El fruto, el tipo de fruto que presenta una planta, voy a empezándolo a transicionar un poquito a nuestras vidas. El fruto que yo doy va a ser una evidencia de la raíz o del sistema de raíz que yo tengo en mi vida. Si la calidad de mi raíz es buena, es profunda, y estoy plantado junto a esas aguas, el fruto va a ser un reflejo de esa raíz, ¿verdad? Me encanta pensar en el versículo en Efesios donde habla que debemos ser arraigados y cimentados en el amor de Dios. Ahí también Pablo nos compara con ese arraigado, ese cimentado en el amor de Dios. Ahí tenemos que estar conectados. Ahí podemos decir que el amor de Dios es el terreno donde vamos a echar raíces. O sea, nos estamos bien agarrados. Y produce buen fruto. Y produce buen fruto. Y vamos a leer Romanos 11, 16, 18, que dice, Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Vemos ahí una conexión raíz-rama. Raíz-rama. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Ahí hay una clave, ¿verdad? Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. O sea, nosotros no somos la raíz. Somos la rama. Y esto hace referencia a Juan Quinto. Por eso, volvamos a leer ese pedacito. Dice, la raíz es la que te sustenta a ti. ¿Verdad? Pablo está hablando aquí en Romanos 11, que la raíz es la que da el soporte de vida. Hablando desde un punto de vista espiritual. Si estamos, si tenemos una raíz profunda conectados a Cristo, como tú decías, entonces, ese fundamento es lo que va a producir vida en nosotros, va a producir fruto. Sin esa raíz, yo como persona, yo me seco, me seco, muero. Isaías 40, 24 dice, Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas ha arraigado en la tierra su tallo, cuando él sopla sobre ellos y se secan, y la tempestad, como hojarrascas, se lo lleva. Apenas han sido plantados, dice. Ajá, porque no hay una raíz profunda. Ajá. Entonces, ¿cuán importante es la raíz? ¿Cuán importante es dónde está sembrado el árbol? ¿Y qué suministro tiene? Porque el árbol plantado junto a la corriente de agua, que sabemos que el agua representa al Señor, representa a la palabra, representa al Espíritu Santo, ese va a ser un buen suministro para que un árbol crezca firme, con una raíz. ¿Y por qué estamos hablando tanto de la raíz? Porque hoy estamos comenzando a hablar del verano, que nos va a tomar un par de episodios, porque no lo pretendemos terminar en este, pero comprender que la raíz es lo más importante para esta temporada. Una persona que entra al verano, sin una raíz profunda, se va a secar. No va a dar fruto, se va a desesperar, no va a dar la talla. Y esa es la meta. La meta es que demos fruto, es que en medio del verano, que ya vamos a hablar más, podamos dar fruto, podamos mantenernos en pie. Amós, capítulo 2, versículo 9, dice. Yo destruí al amorreo delante de ellos, cuya altura era como la altura de los cedros, y era fuerte como las encinas. Yo destruí su fruto por arriba y su raíz por abajo. O sea, cuando él viene a destruir al amorreo, no solo le quita lo de fuera, el fruto, lo que se presenta, sino que para completamente destruirlos tiene que cortar la raíz, porque cuando la raíz es dañada, se daña por completo el resto. Todo queda destruido. Así es como lo destruía. Entonces, podríamos decir que la característica del verano es exponer la calidad de raíz que tiene una planta. Eso es... Eso es... Si lo queremos exponerlo de la manera más sencilla, la temporada del verano. Sí, la temporada del verano es para exponer la calidad de la raíz que tiene una planta. O sea, en el verano... Se pone en evidencia. Se pone en evidencia cómo es la raíz. ¿Qué calidad de raíz tenemos? ¿Será que es raíz profunda? ¿Será que estaba no firmemente plantado? ¿O estaba profundamente... ¿Será que está solo sobre la tierra? Y firme. Ajá. Y también... Yo creo que también ponen evidencia que... ¿En dónde está plantado? No solo qué tan profundo, sino en dónde. ¿En qué lugar? Cerca de agua, lejos de agua. Porque todo eso es necesario. Entonces, la raíz debe ser puesta a prueba. La raíz es importante. O sea, si el verano expone la calidad de raíz, la raíz tiene que ser probada. Porque si la raíz no es puesta a prueba, o sea, no es sometida a cierto... Proceso. Proceso. O cierto estrés. Y cuando digo estrés, no me refiero al estrés que uno pueda sentir. Me refiero a cierta presión, a cierto... Conjunto de factores que producen algo. Factores externos que producen algo sobre la raíz. Es necesario que la raíz sea puesta a prueba de esa manera para que entonces la raíz se desarrolle. Es como cuando queremos ir al gimnasio y queremos que nuestros músculos crezcan. No puede haber crecimiento si primero las fibras musculares no se revientan. Esa es la presión puesta sobre el músculo que revienta el músculo y luego crece. Porque se pone a prueba y cuando se pone a prueba se evidencia la calidad del músculo. ¿Verdad? Y para que entonces una persona pueda sobrevivir el verano lo cual va a traer calor, va a traer presión. Van a haber factores externos difíciles, se podría decir. Es necesario un buen suministro de agua. Es necesario haber tenido una raíz profunda. Y es necesario tener una característica que ahora hablando ya de nosotros como personas es necesario que tengamos un carácter firme y un carácter probado. Un carácter que va a dar la talla para esa temporada. Entonces, lo que tú decís es para que un individuo sobreviva una temporada seca y difícil es necesario que ese individuo sea probado. En su carácter. En su carácter. Cuando yo soy probado y mi carácter yo comienzo a crecer y entonces el que es probado y su carácter comienza a crecer comienza a dar fruto. Ahora, para que un carácter sea probado se necesita de un ingrediente especial. Porque ahorita ya hablamos de las plantas y hablamos de que la raíz necesita estar puesta a prueba para desarrollarse para crecer. No va a crecer así de la nada. Yo, como ser humano tengo que entender que el Señor Jesús quiere que yo crezca. Y hay un ingrediente esencial para mi crecimiento. Para que yo entre en una prueba y sea aprobado. Y ese ingrediente es la paciencia. Santiago 1.3 dice sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Otra vez, ¿qué produce paciencia? La prueba de mi fe. La paciencia no es solamente esperar. Paciencia va más allá. Y viene del griego, aquí lo vamos a poner en pantalla, upomón. No sé si así se pronuncia, pero ahí está escrito. Que significa permanecer. El permanecer no es una actitud pasiva. El permanecer es activamente yo permanezco en un lugar. Voy a voy a soportar, voy a permanecer. Tenemos que hacer todo lo necesario para permanecer. Y cuando yo activamente permanezco, eso afecta el proceso de crecimiento en mi vida. Y me lleva a que yo comience a crecer en paciencia. Y por eso Santiago 1.3 dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O pongámoslo en el lenguaje de la temporada, el calor o el verano produce paciencia. Ajá. Si lo quisiéramos poner en lenguaje de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando de plantas. Una paráfrasis de plantas. Es decir que el que es paciente es aquel que permanece. Si se mantiene. Que mantiene en la fe que a pesar de que viene el calor, que a pesar de que hay un verano intenso, permanece. Si ponemos un ejemplo de un cristiano que está siendo perseguido, que está sufriendo cierto tipo de persecución, ese es un factor externo que viene a traer presión sobre la persona. Es una prueba de la fe. Es una prueba de su fe, pero si se mantiene, se comienza a formar el carácter en su vida. ¿Verdad? Y eso es precisamente lo que se necesita en los largos días del verano. Ya vamos a hablar un poco más acerca de características del verano, pero hagamos de cuenta que hoy estás, hoy tú que estás viendo el video, estás atravesando una época, una temporada de tu vida que decís este definitivamente es un verano. Tienes que saber que en este verano lo que necesitas es paciencia y para que esa paciencia se desarrolle tu fe va a ser probada. Y podríamos leer Santiago 1, versículo desde el 2 para que entiendan qué puede ser un verano. Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vamos a volver a repetirlo, el verano es una temporada muy dura, es una temporada intensa. Y que pone en evidencia la raíz. Puedes estar pasando un momento económicamente difícil donde quizás no estás acostumbrado a tener este tipo de calor en medio de tu vida o probablemente perdiste algo o tuviste algún tipo de dificultad o estás enfermo. todo eso puede ser pruebas y puede ser una época de verano en tu vida. Entonces, la clave aquí está en permanecer. Sí, porque yo puedo entrar en una temporada difícil, pero si durante la temporada anterior, digamos, que estuvimos hablando de primavera, yo desarrollé un sistema de raíz profundo, es decir, permanecí en la palabra, permanecí en el Señor. Cuando llega la dificultad, esa raíz ya está profunda y en vez de frustrarme y enojarme, yo voy a correr a Él. Ahora, en vez de secarme, ahora puedo entrar también a la temporada difícil sin haber desarrollado la raíz porque no lo hice, simplemente me aparté, no lo hice y ahora que me estoy viendo en la dificultad, digo, necesito. Entonces, en la misericordia del Señor, Él nos permite ser formados, aún cuando llegamos sin un sistema de raíces al verano para que en el siguiente verano, porque vamos a hablar de que verano es una temporada dura, la idea es que en esta temporada dura que estoy hoy pasando, a lo mejor yo no estaba completamente conectado pero las circunstancias me están llevando a ello, yo me conecto con Él, encuentro en Él esa agua, mi fe es probada, comienzo a crecer en paciencia y de aquí a unos años, meses, yo qué sé, cuando vuelva a venir una temporada difícil, yo ya sé y voy a haber mantenido esa raíz y entonces voy a poder ser aprobado. Entonces, en el próximo episodio vamos a hablar un poquito más acerca de este elemento de la paciencia, de qué desarrolla y cómo es importante en medio de la adversidad, ¿verdad? Y no queremos hablar de todo de un solo mismo episodio para que podamos como masticar, masticarlo, digerirlo, comer esta palabra, vayan a preguntarle hoy al Señor cómo está mi raíz, dónde estoy plantado, será que estoy plantado junto a aguas vivas, estoy plantado junto a esas corrientes, que es la palabra de Dios. ¿Será que estás firmemente plantado? Porque puedes estar plantado, pero ¿será que estás lo suficientemente firme? Es profundo. Es profundo, llega hecha raíz que cuesta que esa raíz se seque porque estás firmemente plantado o estás superficialmente solo puesto. Entonces, anda a preguntar al Señor esto y en el próximo episodio vamos a meternos un poquito más. ¡Gracias!